Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a Minecraft Dungeons Me han dado hasta aquí hace un par de días, o ayer me parece Tardé un montón en instalarlas y me seguís por Twitter Es un rollo el tema este de Microsoft Store y tal Me costó horrible, horrores, tuve que actualizar Windows y mil cosas En fin, Minecraft Dungeons, un juego de RPG isométrico A la antigua usanza, a lo diablo, de la temática de Minecraft Lo cual está guay, está guay Y sobre todo para alguien como yo, que no ha jugado a Minecraft en su vida Quizás sea un buen acercamiento, sé que no tiene nada que ver No construye, no pica, no mineas, no grindeas, no haces nada de eso Pero, a ver, se parecen, ¿no? Se parecen en el sentido de que comparten, coño, el universo Los monstruos, los aldeanos, esas cosillas, ¿no? Igual puede ser un buen acercamiento Igual me resulta interesante Minecraft a partir de aquí Y lo pruebo, no sé, quién sabe En fin, la historia, antes de esto ha habido una cinemática Que no la he podido mostrar, porque ha salido así de repente Yo no la he visto, o sea, no he visto que iba a empezar eso En que te cuentan de qué va el juego, ¿no? De uno de los aldeanos Ha sido rechazado por todos los demás Y se va a la montaña, en plan Estoy triste, tal Y descubre un orbe, golpe el dominio Y con él se vuelve malo Y domina a todos los aldeanos Y empieza a arrasar el mundo Y hay que pararle los pies Ya está Hay que elegir personaje a partir de ahí ¿Esto qué es? ¿El disin del mercadona? ¡Ojo! Este me gusta DLC Esta es la versión de héroe Me dieron la versión de héroe Que trae bastantes personajes Este mismo, tío, que está bastante guapo Afut Ifnin ¿Por qué me dan ese nombre tan pocho? Izquierda, derecha ¿Cómo que izquierda, derecha? ¿Cómo puedo cambiar ese nombre? ¿Y ese nombre tan pocho? ¿Cómo lo puedo cambiar? Conecta dos más mandos ¿Se puede jugar con mandos? ¿Se puede jugar con mandos? ¿Se puede jugar con ratón, vale? Eh, ajustes Juego, mando Enlaces de teclas Sonido Está todo bien, yo creo Juego en línea Para adelante ¿Cómo juego, tío? Juego en línea Cambiar Partida offline Venga, partida offline Costa Calamar Viajando a Costa Calamar A ver, es decir que no tengo ni puta idea de Minecraft ¿Vale? No me conozco los enemigos No me conozco la zona No me conozco nada Archimaldeano Vale Hay que salvar el poblado, ¿vale? Que lo estuvo atacando el Archimaldeano con sus tropas Por cierto, el juego se ha llevado unas notas malísimas No hay flechas El juego se ha llevado unas notas terribles ¿Vale? Dicen que es extremadamente fácil Que es extremadamente corto Vale 30 pavos ¿Vale? El juego vale 30 pavos Y... Supuestamente te dura 4 horas Así que... Vamos a ver cuán hay de cierto en todo eso Toma La boquita ¡Eh! ¿Se puede saltar ahí? Hay un hueco Después de efectiva el combate Usa la perrotada a los zombies ¡Ahí va! ¿Esto qué es un secreto? ¡Hostias! ¿Y para qué valen las gemas estas? Bueno, ya lo veremos, supongo Puedo saltar terreno, ¿eh? Con la... Con la barra espaciadora ¿Esto qué es? El mapa, ¿no? Vale Con la M curo Esto es el inventario Tengo una espada de mierda Poder 1 Un arco de mierda Mmm... No me gusta que no puedas equiparte más cosas Parece que solo puedes equiparte un escudo Una espada Un arma a distancia Y ya está Y esto no sé qué es Quita en medio Bicho asqueroso ¡Tururururum! Madre, es que no les doy tiempo ni a que me toquen Disparar el guardián esqueleto Ah, bueno Esto es como un tutorial, entonces, ¿no? ¿Cómo le disparo? Vale, vale ¡Me quemo! No hay nada aquí Vale, con el clic derecho tenemos flechas Tenemos 38 No está nada mal Estamos así ¡Pum! En la boquita Dispara rápido Ahí va Toma Disparar relativamente rápido Las flechas ¡Pum! 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 Me gusta mi personaje Está guapo ¡Pum! ¡Ah! ¡Ataca en área! El golpe es como de área Pegado todo lo que tenga delante Suministros Flechas Pan Ah, vale El pan es como un buffo De regeneración de vida Mmm, curioso Si tiro lo W Tengo como una especie de De slow ¿Os dais cuenta? Algo así como la Lo W de Blitzcrank Mira, eh Voy despacito Y cuando se me regenera ¡Pum! Vuelvo a correr rápido Los aldeanos Ey, el malo Este es el malo, eh Sobreviva la emboscada ¡Guau! Punto de encantamiento Tú, pero hay como una entrada aquí Cada vez que subas niveles Tienes un punto de encantamiento Que puedes usar para mejorar objetos Abre el inventario para probarlo Encantar equipo O sea, es un objeto de tu equipamiento Que quieras encantar Pues esto mismo Para cada objeto Puedes elegir entre varios encantamientos Seleccionas al azar Elige uno Ahora Algo de tus ataques Pueden ir seguidos De otro En rápida sucesión 5 segundos de enfriamiento ¿Y esto qué es? Tus ataques disminuyen El daño de ataque De todos los enemigos Cerrados entre 5 segundos Full daño, loco Full daño Hay una entrada aquí Lo veis Pero no puedo entrar Bueno, una entrada Un camino Bueno, a ver ¿Cuándo se pone interesante esto? ¡Eh! Ahí ha salido, eh ¿Esto qué es? Flecha de fuego artificiales Artefacto en inventario Ah, me lo pongo aquí Mete una flecha de fuego artificiales En tu carcaj La flecha explota al impactar 40 años de distancia 30 segundos de enfriamiento La potencia explosiva La dinamita Combinada con el movimiento Gran velocidad de una flecha No es perfecto Puedo usarlo con 1, 2 Ah, las habilidades, ¿no? A ver, ¿hago así? ¿Cómo lo hago? Ah, lol Mola Habrá algún Un poblado, ¿no? Donde vamos a comprar y eso El eco está muy OP, ¿eh? La habilidad esta con la que ataco Rápido Jeje, voy por el agua No hay nada Vale, pues aquí nada Voy a explorar todo, ¿no? Por si acaso Mira No ¡Ey, una oveja! Ovejita No hay nada ¿En serio? Joder Con lo grande que es esto No hay un carajo Montar campamento A las afueras del pueblo ¿Has llegado tarde? Vale Hay que rescatarlos Campamento Daño causado 442 Cofre 100 Curación 27 Proyectiles en el blanco 70% ¿Esto qué es? ¿Una lootbox? ¿No te creo? ¿Una lootbox? ¿Qué cojones? Caña de pescar La caña de pescar Fui al compañero A cualquier verdadero aventurero Es útil para algo más Que para la pesca Porque he mandado una caña a pescar ¿Y qué hago con ella? ¿Qué coño hago con esto? ¿Se puede pescar? ¿Qué hace? Aturdimiento Vaya tela Una caña Yo pensé Guau, igual podemos pescar El bosque de los creeper Misión Ver siguiente Preterminado ¿Cómo que preterminado? ¿Qué es esto? Ah, la dificultad Estamos en la dificultad Normal, ¿no? Próximamente Reinos isleños Está bonito el mapa Está muy bonito Bloqueado Vale, ¿a qué sería esto? ¿No? El bosque de los creepers Artefactos Poder recomendado Uno Dificultad normal Potencia de equipamiento Y artefactos Uno a ocho Posibles recompensas Artefactos Voy a aumentar la dificultad Lo máximo que pueda Nivel 3 Está demasiado fácil El juego Me gusta sufrir Bueno, no es que me guste sufrir Pero me gusta que los juegos Tengan cierto desafío ¿Sabes? Tener cuidado Ahí va Todas las personas libres Son enemigas del imperio Maldeanos Vale, que sí, que me dejes Libera Al aldeano ¿Eso se puede romper? ¿No se pueden romper las cajas? Ah, puedo cargar el arma Vale, easy No entiendo la caña, eh Ah, vale Le atraigo Le atraigo hacia mí Y mola bastante eso ¿Hago así? ¡Pum! Gente, ¿as molesta el mapa? Bueno, lo voy a quitarlo Igual molesta, eh Hostias, que es fuerte, eh ¡Hostias! ¡Hostia! El tío ese que fuerte es Pero bueno, y que es toda esta gente Yo amere Ahí va, ¿qué es eso? ¡Coño! ¡Qué hostia me ha metido! Me cuesta un montón ¡Ay! Me cuesta un montón A veces atacar, eh ¿Esto qué es? Armadura de cazador Ojo ¿Y esto? Uno de salud Más 10 flechas por haz 30% de daño de distancia Es posible que armadura de cazador No sea la más elegante Pero tiene bien una espada ¿Y dónde se equipa esto? Ah, vale Ah, me cambia la apariencia Eso me encanta Me gusta que me guste Me gusta que me guste Me gusta que me cambie la apariencia ¿Esto qué es? Vale Me gusta que me cambie la apariencia Sí, señor ¡Hostia! Lo que aguantan Ah, bueno Esto que es grande, ¿no? Es como el campeón ¡Hostias! 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 ¿Qué son estos damajes? Vamos a calmarnos, ¿eh? ¡Eh! Un cofrecito Bueno, cofre No es exactamente un cofre Toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma Pumba Me ha hecho rotísimo En verdad, ¿eh? Joder, aquí hay mucha peña, tío Pumba ¿Qué es esa poción? Forma de sombra ¿Qué es eso? Eh, level up He rescatado a alguien, ¿no? Vale Ven aquí Te lo explico, coño Tú que hay demasiados enemigos, ¿hola? O sea, vamos a calmarnos, ¿no? Toma Joder Joder Es la que me dan Se nota la dificultad aumentada, ¿eh? Va, va He hecho un dodge Y ahí de puta madre Vale, izquierda o derecha, chavales Izquierda, ¿no? No sé por qué le he matado No sabía que se podía matar Eh, puedo encantar algo ¿Qué es esto? Bola de nieve Cada pocos segundos Dispone una bola de nieve Con tu enemigo cercano Y lo deja aturdido momentáneamente Eso no está mal Esto me da vida recuperada Pero igual prefiero Esto, ¿eh? Ah, muy caro, dice ¿Puedo matar la vaca? Sí puedo, me da comida Escúchame, ¿hay como más enemigos? ¿Puede ser? Yo me cargo a todo el mundo No tengo contemplaciones con nadie, ¿eh? Contemplaciones es de débiles El matavacas me amaban No me dan ni pena Hola No siento ni pena por las vacas Ya te lo digo ¿Hay algo aquí? No Mira, ahí está ni siquiera el camino correcto Uy, ¿esto? ¿Es un botón? ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Esto qué es? Nivel desbloqueado Cripta espeluznante ¿Cómo? ¡Pumba! ¡Qué armadura de lobo! A ver Más 1 de salud 20 de aumento de daño de arma Las pociones de salud curan a los aliados cercanos Muchos guerreros se ponen cabezas de lobos en el combate Para infundir miedo En los corazones de su enemigo ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! ¿Qué puedo dar? Enloquecido Esto mola, ¿eh? En velocidad de ataque Mientras tengas menos de medio de salud Ah No Desviar los proyectiles Por cada 100 bloques explorados en el mapa Recuperar una cantidad de salud Al salir rodando Golpeas a 3 enemigos cercanos con rollos ¡Uy, esto mola! Estuviendo habilidades al tuntún, ¿eh? Pero me da igual ¡Oh! ¡Me gusta! Vale, eso me gusta, ¿eh? Lo de rodar y hacer daño Toma Una dinamita ¿Qué es esto? ¿Qué es la dinamita esta? ¿Qué va con ella? ¡Ah, LOL! La he tirado sin querer, ¿eh? Es que no sabía muy bien para qué era ¿Otra armadura de lobo? Es exactamente igual, ¿no? Pero tiene diferentes... Diferentes de esos Vale, estoy rotísimo, ¿eh? Vale, vámonos ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah, no! Tú pues que lo termines de explorar lo otro Bueno, da igual Me da un poco igual Bueno, espérate Voy a matarlo todo, tío Que te dan puntos y cosas Y consigues todas las... Todas las mierdas, ¿no? El mapa ¡Batapum! ¡Eh! ¡Manzanita! ¿Dónde creéis que vais? ¿Dónde creéis que vais? ¡Eh! Poción de fuerza Una oveja me ha dado una poción de fuerza Están o pelas ovejas, ¿eh? ¡Ah! ¡Que también me dan experiencia! ¡Ja, ja, ja, ja! Venid aquí, anda Venid aquí que os lo explico ¡Bum! ¡Bum! 287 flechas Vamos a ver Vale, pues me gustaría darle esto Ah, pero no me da... Lo gasté antes, claro ¿Y el arco? 200% de retroceso 10% al daño Probabilidad de activarse Reponer inmediatamente una flecha Es un poco... Más daño a la flecha, ¿no? Me gustaría poder moverme más deprisa por el mapa ¡Nieje! 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 ¡Pum! Igual hago más daño con la flecha Hago más daño con la flecha que con el tajo Como parece Bueno, depende del tajo ¿Hay algo aquí? ¿Algún secreto o algo? No ¡Tati, tatati, tatatam! Eso es un creeper, ¿no? Ahí va ¿Dónde vas? Ah, te explotan Estoy usando mínima para todo el rato, gente Espero no molestar Pero es que... Me desoriento, me desoriento ¿Otra cueva? ¿Otra cueva? ¡Pum, pum, 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 pum? Vale, he muerto Voy a explorar esto, a ver Antes de entrar a la cueva Unas burnitas Unas burnitas muy ricas Pum, pum, pum No hay nada, ¿en serio? No sé cómo ponen esto Esto es sitio Por un cofre Más que sea Aquí al final Bueno, para adentro Guau, 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 guau Me ponen... Me están poniendo fino Toma, ¿cómo es eso? ¡Uh! Lo que mete Minerito Esta fase es mucho más larga Que la anterior, ¿eh? Pero mucho más Aunque la otra era más Como un tutorial, ¿no? La fase anterior Era más como un tutorial ¿Se ve y se escucha bien, chavales? ¿Sí, no? Oh, qué mal he tirado eso Buena Aquí no hay nada Por Dios, qué fuerte es este tío ¿Vale algo aquí? Nada, tío Por Dios, quédate quieto Nada Una araña ¿No puedo moverme? Ahora El buen quiteito, ¿no? ¡Uy! Me confundo a veces de botón Es que pulso el clic derecho Para moverme Como en el LOL Y el clic derecho Es para tirar las flechas, tío Vale, nada más No hay nada más aquí El clic derecho Es para tirar flechas, ¿eh? ¿Qué es esto aquí abajo? Que me marca un 3 Esta es la experiencia Abajo no sé muy bien qué es Popi, popi, popo, pom Papi, papi, papapa ¿Me he caído? No Vale, por aquí no hay nada Madre mía, como quita esa de carry ¡Papa! ¡Papa! Vamos, poción de fuerza Quitas un montón, ¿eh? Con la poción de fuerza La que reparto, tú A la otra poción de fuerza Voy a aprovecharla, ¿eh? La estoy aprovechando al máximo La poción de fuerza Sí, señor Por aquí nada ¿Qué son estos enemigos en el juego? Zombies, ¿no? ¿De noche o algo? Pa, 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 pum, 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 pum ¿Te apunto a subir de nivel otra vez? Pam, 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 pam Vale Oye, pero si me cambio la espada ¿Pierdo los puntos que le he invertido? ¿O qué pasa? Como a la vaina Ahora averiguaremos No llega eso ahí Te reviento, pelotudo Agüita, agüita, agüita Nada, no hay nada en la agüita Ven aquí La caña de pescar Si la utiliza así, guay y tal Pum, ¿ves? Está bien, contra los ranked Que son un coñazo que se alejan de ti ¿Qué es esto? Rapidez, vale Rapidez y fuerza, vámonos Vámonos Venir que os lo explico, eh Ginerito Un muelle Toma, reglo Punto de encantamiento Me gustaría darle Esto, tío Necesito otro Y que hago los puntos que no quiero Ah, desmontar, ¿no? Supongo O sea, yo puedo hacer desmontar Recupero el punto que tenía Vale I like it I like it Para los que no sabéis ingleses Me gusta Que está guay el ruede eléctrico ese Pero no... No le sacas provecho, ¿sabes? Uy, es larga esta fase Es larguilla esta fase Si me tiro ahí, ¿qué pasa? ¿Otra cueva? Qué pesado es con las cuevas, tío A ver Suministros Ah, no es bad Vale, pues está muy bien Que haya así Cuevas y edificios En los que puedas entrar Eso está guay Eso gusta, ¿eh? Toma La boquita Ahí va El silencio de repente Alejado de mí Me hacen daño Ven aquí Que te lo explico ¡Eh! ¿Qué hace la poción de sombra? Forma de sombra ¿Será que no me ven o algo? Bueno, no sé, tío Estoy cogiendo todas las pociones que encuentro Un hacha ¿Es mejor que mi arma? ¡10 de daño! 22 a 34 Vamos, que sí es mejor Combo con ataques giratorios Un hacha es una arma efectiva Y es la favorita de los implacables Vindicadores de delitos del archimaldeano Póntela Y esto lo desmontamos ¿Y esto qué me da? Mira, me da eco también Tiene la probabilidad El 30% de invocar una nube venerosa Que influye a los enemigos Me haré durante 3 segundos Eso me da un poco igual Quiero el eco El eco es la polla ¡Ojo! ¿El Serdi? ¿El Serdi? Manda otra hacha Tío, me gustaría moverme Gracias Mete bien, ¿eh? El hacha Mete bastante bien Libera a los aldeanos ¡Eh! ¡Que son malos! ¡Corro! ¡Hostias! Me han puesto fino, ¿eh? ¿Y esta hacha ¿Qué encantamientos tiene? ¿Si eres 50% de daño De bonificación? ¡Eh! No me gusta Que no puedas ver Lo que está ocurriendo Cuando activas Cuando abres el este Ah, pero hace súper poco daño Es una mierda Sal de ahí, pelotudo Anda Quiero algo para correr más ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el hacha Mete de puta madre Rapidez Antes lo digo Antes me lo dan Mira aquí Hostias Que meten Meten que flipas ¡Oh, socorro! Arco raro Creo que me han dado, ¿eh? Me han dado un arco mejor Creo A ver Sí Un arco mejor Arba sencilla Pero bien encabada De los cazadores De los pastos De las calabazas Dicen que un arco nunca falla A diferencia De los De otros cachivaches Perdón Esto lo desmontamos Tío, me estoy confundiendo Vale, esto lo desmontamos también Supongo Esto también Y el arco Que tienes Aumento por disparo Velocidad de ataque La nube de veneno Un área circular Que cura a los aliados No me interesa nada Quiero mejorar el eco Es que el eco está rotísimo A ver, mato a todos los enemigos Espero que sí Qué rico Encuentro la salida Qué grande esta fase, tío Joder Estoy súper broken Poción de sombra No sé muy bien qué hace La poción de sombra Igual me aumenta el crítico O algo, ¿eh? Porque Yo pensé Bueno, igual no me ven los enemigos Pero creo que sí O puede ser Que soy invisible Hasta que les pego ¿No? Igual es eso Soy invisible Hasta que les pego O algo por el estilo Pero yo qué sé La gracia no es pasar Desapercibido La gracia es matar A todo el mundo Esto es La gracia es matarlos A todos ¿Vale? 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 Minecraft Dungeon ¿Se considera juego indie? ¿A todo esto? No lo he pensado, ¿eh? O sea, lo subo al canal Pero te juro que no he pensado Si se considera juego indie o no Porque es de Mojang Pero Mojang es propiedad de Microsoft O sea, menudo dilema Me acaba de crear ahora Para tontería Esto es muy grande Este mapa Madre mía He hecho en falta Más variedad de enemigos Élites Con habilidades Cosas así, ¿sabes? Campeones Que tengan áreas Buffos No sé Auras Yo sé que cuando juego Un RPG isométrico Como diablo No puedo evitar compararlo Con diablo ¿Sabéis? Entonces he hecho en falta Muchas cosas Que, joder Hacen único a diablo O que se puede Copiar de diablo Y aquí más allá De simplemente La cámara Desde arriba Porque ni siquiera El equipamiento Pero bueno Tenemos una oportunidad Igual nos sorprende Más adelante No quiero dejarme nada Por eso estoy dando vueltas Vale, igual por aquí No es la salida Pero Hay enemigos Y los quiero matar A tu casa Buah, es que me toque flipo esto Ya los que van con armadura Ni me tosen Mira El bobo este Ni me tose ya Pum, pum Vale, pero por aquí no es La fuga No sale rentable Ir con la voltereta Porque luego te ralentiza No sé No sé No sé si lo que avanzas Con la voltereta Es worth ¿Qué pensáis? Es worth Es grande el mapa Toma Toma Está muy bien el petardo ese No se puede mejorar Una vaca Una vaca La vaca Boom, boom Eh, quietos ahí Vais muy motivados Mira, flechas Logro es bloqueado Pasivo-agresivo What? ¿Qué es ese logro? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo ver los logros, gente? ¡Madre! ¿Qué es esto? Como quiteo, eh ¿Qué le pasaba? Ah, estaba bufado, ¿no? Con el necromante este Asqueroso Oh, qué guapo Creepers a mí, ¿sabes? ¿Abra algo aquí? No Hostia, se pone duro esto, mis panas ¡Uh! Arco raro Arco raro Ah, es el que ya tengo 17, 43 Tiene diferentes buffos Puñetazo ¿Qué es esto? Retroceso Las flechas que se disparan A veces obtienen el efecto de penetración Que es lo que permite pasar volando ¡Uy, eso mola! Espera un momento Que me hago el puto lío Este, ¿no? Vale, esto lo desmontamos Quizás el hacha que es épica Ah, como tiene el buffito Ah, no, no, no El buffito morado Esto es del encantamiento Ni caso, eh ¿Qué me cuesta darle esto? Tres ¡Victoria! Ah, pues ya está Viajando a acampamento Es que Nivel 6 Jugadores abatidos 0 ¿Cómo que jugadores abatidos? No quiero batir a nadie Esto de las lootboxes Me extraño un poco, eh Botas de velocidad Botas de velocidad Con encantamientos Que permiten moverse rápidamente Por fin Algo de velocidad Qué rico Son útiles en momentos De incertidumbre como estos A verlas Oh, papito Sí, señor ¿Qué es esto? Has encontrado un cofre Con 50 esmeraldas Por la cara A ver Objeto de equipamiento aleatorio Consigue un objeto aleatorio Apropiado a tu nivel Ballesta Una mierda La ballesta No me des basura Cripta espeluznante Misión secreta Ah, claro La habíamos desbloqueado Historia La habíamos desbloqueado Antes Cuando la encontramos La exploración subterránea Olvidada Bajo el suelo del bosque A gran profundidad Hay una cripta En expansión De los maldeanos Creen que pueden continuar Su obra malvada Sin que nadie les moleste Los detendrás O te perderás En la oscuridad Mola Ciénaga húmeda Cañón de los cactus Pastos de calabazas Minas de redstone ¿Y esto? Misiones Ah, vale Cripta Y creo que no he conseguido Lo que se puede conseguir aquí Mira Me falta algo aquí Y artefacto Me faltan dos también Me imagino que al aumentar La dificultad ¿No? Sí, aumenta La potencia Del equipamiento Vale, pues lo dejamos Por aquí, gente ¿Queréis que haga serie? Nos pasemos el juego entero Poco a poco En cada episodio Si es así Un buen like ¿Vale? Dejadme en los comentarios Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao